Llega el amor Llega el amor Todo es tan grande y pequeño Descubro que hay sueños Descubro miradas que frían mi piel Veo del mundo lo bello y lo cruel Hay palabras que rompen y llen, pero donde existe el dolor Siempre hay una semilla de amor Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor Con voluntad Y aprendí a callar porque creo que es mejor Pero hablan mis ojos en nombre del amor Hay palabras que muerden y llen sin razón Pues lo más grande y puro lo dice el corazón Amor en silencio Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor Con voluntad Amor 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 Por voluntad Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz Como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras Me asuntan Y no me hace bien Caminar El sentido contrario A lo que es miedo A lo que es miedo A veces creo ir Que me necesita Que me necesita Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que te implora Que te implora Hoy regreses A mí No existe fórmula Para olvidarte Que te interrumpir Eres mi mejor canción Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora hoy regreses a mí Antes de que te vayas déjame mirar Una vez más ese rostro que nunca ya he de olvidar Me dices sinceramente que me has dejado de amar Descuidado yo bien comprendo y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre te diré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Perdón si te fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni informe de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso que borre los del ayer Más no te quito tu tiempo Te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre te diré adiós por ti De ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Cuida de tu vida en tu camino Cuida de tu vida en tu camino Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre te diré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Antes de que te vayas Antes de que te vayas Cuida de tu vida en tu camino Un, dos, tres ¡Gracias! ¡Gracias! Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Desde olvidando de esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá ¡Gracias! 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 según tú todas mis fallas recordándome que no voy a aprender que me falta demasiada para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdichada Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz Oh, me voy, yo te va Dale Si estés en mi espalda tu desdichada Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? ¡Vamos! 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 Muchas gracias por esto Gracias de corazón Hay una canción de amor Y con nuestro sentimiento mexicano les queremos dedicar estas sencillas frases A todos aquellos que están conectados con esta energía divina como lo es el amor lo más importante de nuestra existencia, sí, Señor. Dichosos todos los enamorados, sí, Señor. Y he pensado seriamente que nada vale la pena si no estamos enamorados en esta vida. Y cualquier cosa por pequeña y humilde que hagamos, si la hacemos con amor, ya tiene todo el sentido del mundo, sí, Señor. Sin más, esta canción de amor que escribí hace unos años al estilo mexicano, ojalá sea de su agrado. Dice así para ustedes. ¡A un grito con sentimiento! Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas, no aguantan lo que sentimos Y más follos en la tierra para la hora de morirnos Y más follos en la tierra para la hora de morirnos Pondre enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Ese grito con sentimiento ¡Ese grito con sentimiento! ¡Ese grito con sentimiento! Y el viento Parece que Laticarán De nuestro gran Sentimiento Como que nos regalarán La vida en todo momento Bésame así despacito Y alarguemos El destino Pues este amor Tan bonito Que se nos dio En el camino Tiene la venia Bendita del poderoso Divino Para la noche Gracias Gracias ¡Eres un desastre! ¡Eres un desastre! Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no hubiera sido sería tan feliz Lo diré No hay nada Sufriendo en espera de verte llegar Sufriendo en espera de verte El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi fe El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no hubiera sido sería tan feliz El frío de mi cuerpo pregunta por ti Gracias por ver el video Si no hubiera sido sería tan feliz ¡Suscríbete al canal! No puedo remediar el sufrimiento ¿Qué ha causado esta separación? Mi vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente Me pregunta qué ha sido de ti ¿Qué ha sido de ti? Y si muro sonreír Nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mí Te muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu huella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer entre estas lágrimas Que nunca se acabará Hasta que la sé que estoy Háblame Si verás cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer Háblame Si verás cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero ver sin ti el amanecer No, no quiero enamorarme de ti Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño Cómo fui a enamorarme de ti Si envejecido estoy de penas Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas Cómo fui a enamorarme de ti Si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, cierra entre la angustia Que cala, que quema Que mi sangre envenena Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Si está en mis brazos tan vacío Cómo fui a cerrar a mí esta pasión Que mata, cierra la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Solo vacío y dolor Vamos cantando, venga Cómo fui a enamorarme de ti Cómo fui a enamorarme de ti Si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que mata, que cierra entre la angustia Que cala, que quema Que mi sangre envenena Que arranca mi vida Cual pétalo, cual pétalo a una flor Cómo fui a enamorarme de ti Si está en mis brazos tan vacío Cómo fui a cerrar a mí esta pasión Que mata, que cierra la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita y encuentra Solo vacío y dolor En el fondo de mi alma Es verdad Me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Ya no puedo regresar Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes que sean los vientos Quiereme, como yo te estoy queriendo Siguiendo lo que estoy queriendo Quiereme, quiereme Quiereme, pues la vida me he pasado Esperándome a mi lado Quiereme, quiereme Porque el tiempo más bonito es cuando te necesito junto a mí Quiéreme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino Quiéreme, 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 quiéreme Quiéreme, que quererte es mi destino ¿Por qué, si ayer fue el hombre que llenó tu espacio de un amor bonito? Hoy resulta ser tan poquito, entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías al entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé Que hablé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto, de pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derroca, sé feliz Esta mi querida, sé feliz Esta mi querida y sin saber me he perdido Lo que más he querido Lo que más he querido No sé cuánto te voy a extrañar Pues en verdad te amo Y cuántas lágrimas voy a llorar Hoy a separarnos Este adiós me mata Pues me alejo Y muy lejos de aquí Y aunque no es para siempre Por tu ausencia Sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar Al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte Tú eres y ya me iré Mundo con la tristeza De ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios Pronto volveré Mundo con la tristeza Mundo con la tristeza Yo robé De tus ojos mil destellos De esperanza De tus labios la sonrisa fiel De tu piel Una caricia Una caricia que soñé Siempre fui El espía que roba Tus encantos Desde lejos hasta que encontré De tu brazo al dueño Lo que robé Hasta aquí llegó el ladro De buena suerte Alguien vino a reclamar Lo que tenía Hablo fuerte y me grito Que no eres mía Todo lo que yo guardaba Se llevó Hasta hoy pude guardar Aquí en mi pecho La ilusión Que poco a poco Construía Ahora solo A callar Tengo derecho El amor Que en sueños Me hizo tan feliz ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Salvo! ¡Salvo! Me gusta estar aquí En este ambiente con esta gente Escuchar esas risas Mas llegando va la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente es Tenerte Entre mis brazos Acurrucarte Entre mi pecho Y decirte la verdad Estoy cansado De engañarme pensando Que te he olvidado Te estoy queriendo No te sientas así No te quise ofender Hoy no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte Tocar a alguien en tu mano Tocar a alguien en tu mano y un beso de pez Estima Entonces solo pensarás Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto Pero si no entre un llanto Pensarás En mí En mí Si no entre un llanto No te quise de pez Si no entre un llanto No te quise de pez Otro año ya se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las dulces cintas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que duro con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que me perdí No sé en dónde estés Te bendecas Por tu felicidad Hoy brindó en esta Navidad Siempre 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 me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo Que tú tanto me tenías Luego veo aquella foto En la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho Y otra Otra Navidad Otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que duro con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que me perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Feliz Navidad 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 a querer, sin temor a perder. Yo necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera, que me ayude a vivir, y que nunca, nunca sepa mentir, que conozca el dolor, que valore el amor. Porque ya he sufrido tanto, tanto, y hoy no puedo detener mi llanto, y no puedo callar mi soledad. Ay, qué soledad, la felicidad, donde está yo la quiero encontrar. Porque ya he sufrido tanto, tanto, y hoy no puedo detener mi llanto. Ay, qué soledad, la felicidad, donde está yo la quiero encontrar. Ay, qué soledad, la felicidad, 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 la felicidad. Porque ya he sufrido tanto, tanto No puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde está, yo la quiero encontrar? ¿Dónde está, yo la quiero encontrar? A ver usted Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste En mis brazos Un amanecer Ahora cuenta por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Y a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mates decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a ti te gustó Inventame Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se deriza Igual a piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mates decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y cumplirme a que te ames Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se deriza Igual a piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser A ver si se deriza Pudimos ser Enventa lo que un día Pudimos ser Enventame Que guardé Sin ti Sin ti Que Dios bendiga siempre Nuestro amor Nuestro amor Que exista siempre A nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo Porque tú me enseñaste Porque tú me enseñaste Luego Luego Que sufrir Que sufrir Que sufrir Que sufrir Sin ti 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 Que Dios bendiga siempre Dios bendiga siempre, siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Conforme pase el tiempo más te amo Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Daré a mí la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Yo pienso en ti Pienso en ti Solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Mándome un mundo Y a mi gente Más vueltas Más vueltas Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Eres el refugio donde me gusta su Notifica Porque siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti, junto a ti Yres el refugio donde me gusta esconderme Ya ves, siempre acabamos Así, solo haciéndonos Sufrir Por no evitar discutir Por no evitar discutir Porque ya no podemos hablar Sin una guerra empezar Y la queremos ganar Y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar? Con esta heriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Tal vez Tal vez Por lo que fue nuestro ayer Nos cuesta tanto ceder Nos cuesta tanto ceder Nos cuesta tanto ceder Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Con esta heriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? A todo menos al amor Que no nos deja separar ¡Para otra Harrison! 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 ¡Noz S & Sir Pash departements pero a la Higa! ¡Para otra Harrison! Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol El que un día le diera abrigo a mi existir Y tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy En mi pecho te quedas de para siempre En mi pecho te ven y te va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió El destino de tus brazos me arrancó ¡Dale! A ver cómo dice Morenita yo te estoy En mi pecho te quedas de para siempre En mi pecho te quedas de para siempre En mi pecho te ven y te va Tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió El destino de tus brazos me arrancó El destino de tus brazos me arrancó Y a ti cuando he saltecó Y a ti cuando me d n thirsty Vamos a recordar una de esas The Bookies Venga, maestro, voy Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Yo arriesgué contigo hasta la última nota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no te diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última nota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor En tu alma motivar el amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no te diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero usted ya ahora te va Sabiendo que no pude lograr el amor En tu alma motivar el amor En tu alma motivar el amor En tu alma motivar el amor ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Por ti como yo algún día ¡A quién llorará por ti como yo algún día! Y una de las formas más difíciles O que nos cuesta Más practicar en el amor Es tal vez La forma más auténtica de amar Perdonar 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 Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Por olvidarme Sin record Te deseo que Dios te bendiga El amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí Se han cansado a mí Se han cansado a mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo Lloraré con mi error Olvidar Sin record Te deseo que Dios te bendiga Te deseo que Dios te bendiga Es la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí Se han cansado a mis pies Te deseo que Dios te bendiga Sigue sin mí Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Esta canción se llama Mi Eterno Amor Secreto Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos y caminos Que esta despedida Sal por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Se juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje simbolero Y en la distancia siempre serás Mi Eterno Amor Secreto Porque entre nosotros Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre Eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que Porque me duele decirte que Te amaré Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje simbolero Y en la distancia siempre serás Mi Eterno Amor Secreto Y en la distancia siempre serás Gracias.